Prieto, Zavala, otra vez ahora para Prieto, Zavala, viene el centro, Zavala, saca el centro, Rettegui, gol, 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 la va sacando ya para Martínez, Pablo Díaz, Pablo Díaz, va saliendo con la pelota Enzo Fernández, para adentro está Enzo Pérez, abierto ya está Herrera, amaga el pase para Herrera, lo tapa, se enoja Gallardo con Herrera, o con Pochettino ahora. A Pochettino le pidió que se acerque para armar juego. Ya sale con la pelota Milton, estapa la vecina entre los suplentes de River, Martínez, Pablo Díaz, señores la regala Pablo, Colidio, ahí va Colidio, se va, Colidio, 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 Colidio.